Música La generaleña Kelly Ávila representará una vez más al país en el reinado internacional de la ganadería que se llevará a cabo en Montería, Colombia el 12 de junio en este certamen le tocará entregar la corona a su sucesora El año pasado tuve la dicha de ganar en el concurso de Colombia el reinado de la ganadería es un reinado súper lindo, ya este año lo que es el lunes 12 voy a estar viajando a Colombia al distrito de Córdoba a representar ya lo que es la organización de Colombia vamos a ver si se logra venir la corona otra vez para Costa Rica o ya se iría para otro país Este certamen de belleza forma parte de la feria ganadera internacional que se realiza en este país donde participan jóvenes de diferentes nacionalidades El reinado es básicamente de ganadería como lo dice el nombre Se lleva a cabo en una semana que es la semana en Montería que se hace en fiestas ganaderas, está la exposición ganadera y ahí asisten, es una exposición muy grande porque asisten muchas ganaderías internacionales vienen ganaderías desde Argentina, Brasil, de muchos lados del mundo y también Colombia es conocido como uno de los países más ganaderos que hay Como parte de las actividades tienen contacto directo con el ATO Ahí en el concurso se llevan a cabo lo que son prácticas ganaderas nos ponen a ordeñar, nos ponen tal vez a tocar la vaca para ver si está embarazada o no también nos ponen a hacer distintas cosas que es muy lindo porque así ven que uno no es solamente una mujer que se ve bonita y con tacones sino que también es una mujer integral que puede hacer muchas cosas Kelly Ávila a sus 19 años se abre paso en el mundo del modelaje participó en varios certámenes de belleza que le dieron la oportunidad de dejar el nombre de Pérez Celedón y del país en alto Fui acá en un certámen de Pérez Celedón que se llamaba Reina Costa Rica Intercontinental yo fui a hacer casting, recuerdo que yo estaba en décimo del colegio fueron a entregar los papelitos para uno informarse y dije no, yo voy a ir a hacerlo y así empecé, tuve la dicha de ganar acá en Pérez Celedón luego fui a representar a Pérez a lo que fue el concurso nacional ahí competía con chicas de todas las provincias La reina de belleza invita a las jóvenes que deseen formar parte de estos concursos a creer que todo es posible y que hay que luchar por los sueños